Música Muy emotivo, estoy muy emocionado. Pido mil disculpas, estuve en Malvina como capitán médico, director, jefe del servicio de sanidad del Regimiento 5 de Infantería, que actualmente está en Villa Guay, actualmente, pero antes estaba en Paso de los Libres. Con la misma vestimenta fuimos a la isla. Estuve todo el combate en Malvinas, tenía 33 años, 34 años, no recuerdo ya, porque ahora tengo 78 años y es un honor para mí que me hagan este reportaje. Música Yo soy enfermero profesional, me encontraba destinado en el Liceo Militar de Comodoro Rivadavia y como subjudicial más antiguo tuve que, mi jefe, el doctor Falsinelli, cuando llego a las actividades a las 7 de la mañana me dice, tenemos que irnos a Malvina. Y digo, bueno, fenómeno, nosotros no sabíamos absolutamente nada. Zarpamos para Malvina en dos hércules, llevando todo lo que hace falta en un hospital para organizar la terapia intensiva, la clínica médica, la entrada de los heridos y a ver quién es el que tenía posibilidad de seguir viviendo y otros no. Es como decía el doctor, la sanidad militar se portó muy bien, hicimos todo lo posible para salvar la más cantidad de gente posible. La orden del coronel Mabragaña decía, primero come el soldado, si sobra come el soldado y si sobra come el soldado, si sobra la comida come el suboficial. Las bombas que tienen los aviones de 500 y 1000 libras hacen heridas atroz. Así que la cuestión que nosotros, de todos modos, yo también me siento orgulloso porque cuando me dijeron que tenía que ir a Malvina, para eso estuve en el ejército. ¿Cómo fue estar prisionero? Nos habían encerrado en unos galpones que están cerca del aeropuerto y no, no nos dejaban ni mover, teníamos todo lo que Argentina había llevado para darnos de comer, así que nos alimentábamos con eso. Yo tomaba mate con solución destroza del 5% con mis compañeros, porque no teníamos nada. Había días que lo poco que teníamos para racionar, se lo dejábamos a los que venían heridos y que tenían que estar operados y todo. El general Moore lo dijo, ustedes nos dieron una lesión a nosotros de cómo han trabajado y nosotros hemos padecido mucha gente. ¿Volvió, volvería a las islas? Yo, mi moral no me lo permite. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que ir con un pasaporte. Yo tendría que ir con un pasaporte de Chile, de Uruguay, de cualquier otro país. Y no me lo permite, porque si nosotros fuimos a luchar porque es nuestra, las Malvinas son nuestras, no tienen por qué ir con un pasaporte. Si fuimos a defender eso, yo no. Hay mucha gente que fue, muchos soldados que han ido, pero yo no. Gracias.